... ...en Surcando Madrid estamos muy orgullosos de ayudar en la lucha contra el cáncer... ...de todos los modos posibles, por eso hoy hemos venido con la Fundación Aladina... ...que celebra su décimo mercadillo. ...enhorabuena por la labor que hacéis. Muchas gracias. Diez años regalando sonrisas a los niños con cáncer, Paco. Sí, muchos, muchos más, ya más, porque diez de mercadillo, pero de años vamos a cumplir doce... ...y yo dieciséis, porque yo empecé antes de la Fundación. Además este año como novedad tenéis los gastrotalleres, ¿no? Sí, tenemos de todo en este mercadillo, tenemos gastrotalleres, tenemos cantantes famosos que han venido a cantar... ...ha sido muy bonito porque además hay muchos niños que han venido, expacientes, padres y hay muy buen karma aquí. Sí, por el color también, sí, también lo puedes... ...sí, ahí lo ves que la harina se ha tostado. Hay un truco que es tostar la harina previamente en el horno. Me gusta ponerle un poquito de cebollino encima para darle un toque verde y... ...muy facilita. Claro, si fuera una copa de cóctel queda preciosa. Rapel, veterano ya, ¿no?, en el mercadillo de Aladina y en la lucha contra el cáncer. Bueno, pues hay que estar, y hay que estar todo lo que sea ayudar, y ayudar a personas necesitadas... ...y ya no te digo si son niños o ancianos, pues yo estoy... ...para eso estamos, y hay que pensar que si todos nos unimos, conseguimos vencer muchos problemas que la gente tiene. Paloma ha nacido para luchar y sonreír. Yo creo que la vida, hay que facilitar la vida a los demás. Yo te recuerdo en Radio Nacional, una casa a la que yo tengo mucho cariño... ...y al final yo creo que nosotros, los periodistas, lo que tenemos es una responsabilidad... ...para informar de las cosas buenas o las malas. En este caso, es informar de algo que es realmente importante y trascendente. Tenemos el puesto de periodistas, que hay gente que se ríe, porque dice... ...pero bueno, ¿pero cómo podéis vender estas marcas a un precio más bajo? Porque tenemos la suerte que hay grandes firmas que nos ceden todos sus productos... ...para que los podamos vender a un precio más barato. Y estoy hablando de cremas que cuestan 100 euros, bolsas que cuestan 200 euros... ...como puedes ver, todas las bolsas que llevamos... ...enorgullece, ¿no?, saber que con esto estáis ayudando a la lucha contra el cáncer. Pues la verdad es que sí, además yo creo que lo hacen en un momento muy bueno... ...porque es justo antes de Navidad, que al final le haces una serie de regalos... ...que son solidarios y está muy bien, es una iniciativa bastante interesante. No es la primera vez que venís, ¿no?, habéis venido ya más años. Sí, llevamos ya viniendo, yo creo que los 10 años, todas las veces que ha habido. Aquí lo han hecho ya tres años, lo hicieron en Wellington, en Villamanda, en el Coan, en todos los... ...y hemos ido todos los años. ¿No lo perdemos? No, es como una cosa que nos la hemos puesto todos los años de ir las dos juntas... ...y lo seguimos haciendo. La afluencia del público madrileño ha sido muy buena. Bueno, yo esta mañana estoy desde premiar ahora y te digo que me he tomado un vaso de agua... ...y una galleta, no he parado, desde que he llegado hasta ahora mismo y vamos a cerrar ya. O sea, ha sido una afluencia de gente enorme, la gente muy simpática, todo el mundo comprando. Yo he hecho un maratón de charcartas, todo el mundo se ha ido encantado, muy felices... ...y yo muy contento de hacer una cosa que me gusta y encima en pro de una cosa, una obra de caridad... ...muy importante, muy bonita. Este año en vez de dos días lo habéis hecho tres, ¿no? Sí, y más grande, porque el año pasado era menos espacio y este año... ...más días y más espacio. Paloma, tú estás muy involucrada con todo esto. Pues mira, la verdad es que sí que estoy muy involucrada con Aladina... ...porque es un proyecto de Paco Arango, Paco Arango podía haber sido... ...bueno, una persona que se dedicara a sus negocios y se involucró en esto desde el primer momento. Yo durante años he ido a Niño Jesús y sé lo que es Paco para muchas familias. Estamos hablando de niños con leucemia, muchos han adelante pero otros no. Y el año pasado, por ejemplo, parte del dinero sirvió para un proyecto que nos puede parecer una tontería... ...y es que niños que han tenido un trasplante de médula, que tienen que estar durante dos meses aislados... ...que tengan luz natural. Entonces la luz natural es una ventana, pero para hacer una ventana hace falta dinero. Muy contento, muy contento, porque los niños me han enseñado que hay que ser feliz y que la vida es un regalo... ...y aquí estamos demostrando. ¡Suscríbete al canal!